Bueno, yo nací en un sitio que no existe en este momento, ya dejó de existir en un campamento minero en la cordillera de los Andes, en el norte de Chile, una mina de cobre a 3.000 metros de altura y de muy poca gente. Hoy en día se ha hecho tan grande la mina que han tapado el pueblo entero, el campamento, porque no era pueblo, un campamento, se ha tapado de lo que se llama rimpio. Entonces yo nací en Chukicamata, que ya no existe, pero bueno, y estuve ahí ocho años, no, miento, estuve hasta los 14 en el colegio que tenía la compañía, que era una empresa americana. Yo soy inglesa, mis padres son ingleses, y cuando terminamos lo que aquí, yo creo que en España, no es secundaria, bueno, a los 14 años ya no había colegio, con lo cual se me mandó a Inglaterra al internado. Y ahí pasé seis años, 14, 21, más o menos, haciendo lo que eran los GCs, que es el tipo co-universitario, etcétera, etcétera. Y fue cuando en Chile hubo mucho revuelo político, había un presidente que se llamaba Frey, que quiso nacionalizar las minas, con lo cual los extranjeros, que éramos nosotros, se nos echaban. Pensar que los habíamos criado en medio del desierto de la Atacama, que no había cine, no había centros comerciales, no habían tiendas. Había un club que era de la compañía, que los jueves había cena y los domingos había cena con baile. Y había una piscina y poco más. Entonces nos criamos en la montaña, jugando en el desierto, los fines de semana siempre cogíamos la camioneta y los tres agarrados a la cabina de adelante, arriba a los Andes, a la pampa, a la que llamábamos, a pasar lo que fuera, a comer truchas, que ya no como truchas, porque comimos truchas hasta aquí de niños, con un río que había, el río Loa. No, recuerdos preciosos. Y decían, ¡qué limitados! Y todo el mundo, encantados de la vida, vamos. Yo terminé el colegio ahí, éramos cuatro en el curso, cuatro estudiantes. La media era como seis, yo creo. Era pequeño, profesores maravillosos. Sigo en contacto con mi profesor de matemáticas de primaria. Las fiestas eran en casa. Un domingo había una señora americana muy encantadora, la señora Price, que hacía un desayuno estupendo. Entonces, si lo permitía, nos íbamos de las casas del campamento, en pijama, por la calle, a su casa y nos ponía las tortitas con bacon y con sirope americano. Y nos ponía zumo de tomate, no de naranja. Y yo qué sé qué más. Ah, y los bollos, que hacía también unos bollos buenísimos. Subíamos a una montaña que se llama Pole Mountain, que era una montaña al lado del campamento, y se veía muy bonita la salida del sol o la bajada, según. Y había este poste en un trozo de hormigón enorme, con un cable de hierro, un cable de esos torcidos de hierro. Y la gracia era subirte al hormigón, tirar para atrás y saltar a la nada, y zoom, y dar la vuelta, y caer al otro lado de la montaña, de esas cosas que se hacían. Ese era el tipo de entretenimiento, bowling, hacíamos bowling, éramos todos campeones de bowling. Pero lo más bonito era la pampa. Y en el verano, en las vacaciones, igual bajábamos a casa de mis abuelos, que eran casas muy lindas, coloniales, que tenían un jardín mágico con una higuera, me acuerdo que nos subíamos a la higuera mucho. Y cada tres años había vacaciones. Mi padre, en vez de coger un mes al año, cogía tres meses cada tres años. Y nos íbamos a Inglaterra, y mi madre compraba provisiones para tres años. Y yo volvía con ella en barco. Y yo cumplí 21 años en Trinidad. Había conocido un señor muy guapo, chileno, en la compañía, en Genchuki, que me consiguió, eran relaciones públicas, público, público, de la empresa. Y me consiguió el pasaje de mi madre para volver a Melbourne, donde estaba mi hermana. Y se me enamoró. Y yo estaba hasta las narices de todo, porque perdí todo. Y dije, primero que se me pide en matrimonio, pues me casaré con él, y me casé con él. Vino a Trinidad, estuve un tiempo, y yo fui a Nueva York con mi padre, porque ya la habían mandado al final a Butte, Montana. Y de ahí me volvía a Chile, a Chucky, a casarme. Y perdí el avión en Lima. No por culpa mía, por culpa de la empresa, de Pan American. Con lo cual me estaba esperando mi fiancé y algunos parientes. Y no aparecían en el avión. Llamaron a Nueva York, a mi padre, a ver qué había pasado. Él llamó a Lima, que es donde yo había hecho noche, para coger el otro avión. Y él me dijo que no, me había puesto en un taxi por la mañana para el vuelo a Antofagasta. Y no aparecí. Entonces llamaron a Interpol. Y se me puso el rastreo con el taxi y todo el rollo este. Llegué y como yo dije, voy a casarme. Yo viajaba con un Snoopy enorme. Y lo tenía agarrado, pero era como un Doberman enorme. Y había comprado un traje tipo novia, porque a última hora mi suegra dijo que tenía que ser en la iglesia, porque habíamos pensado solo por el polo civil. Y saco mi vestido de novia. Y yo le Snoopy digo, yo tengo que estar en Antofagasta, ya. Y fue tal el Cristo que monté, que me sacaron en un jeep a la pista. Y salía un avión chiquitín, que es, ¿cómo se llama? Tap, claro, líneas aéreas peruanas. Y sacaron, me trajeron una escalerita y me subo en este avioncito y me dejan en la frontera de Perú, en Tacna. Y cogí un autobús, de esos autobuses de campo, con un montón de gente, con cajas, con cestas, con gallinas, con cerdos, con de todo había en ese autobús. Y de ahí me fui a Antofagasta. Todo esto no había teléfonos celulares, no había internacionales, y yo qué sé, era como muy... Y por fin llegué a donde tenía que llegar. Subí a Chucky para casarnos civilmente, o por el civil. Nos recogió una amiga y nos alquiló una parcela de cinco hectáreas, que era un criadero de pavos. Y ahí estuvimos un par de años, con Allende, que fueron años muy duros, muy difíciles. Y criamos, 12.000 pavos teníamos en aquellos cinco hectáreas. En la época de Allende teníamos la cesta de la compra, que era como la Segunda Guerra Mundial, que te daban un papelito con siete cosas o doce cosas, no me acuerdo. Harina, azúcar, fideos, papel higiénico. Y una vez al mes te daban la cesta esta, que era una bolsa. Y nosotros preguntábamos pavos por gasolina para el coche, para cosas de medicina, leche para mi hijo cuando nació, los pañales también. Una amiga mía fingió estar embarazada, porque solo podías ir a por la tela, porque eran de tela, no habían de estas plásticas de hoy en día. Para coger más tela, para hacer pañales, para coserlas, había que coserlas. Y tenías que estar en el octavo mes para poder hacer pañales. Pero bueno, esa época era terrorífica, de que te perseguían. Nosotros nos quedábamos solas por la noche en las parcelas, con un sistema de campana, que eran parcelas de cinco hectáreas. Yo tenía los pavos, mi vecina, que era doña Elena, tenía huevos, gallinas, y la siguiente tenía huerta, me parece. Y como yo era la primera, si oías algo raro de camiones que venían con las tomas de tierra, porque venían, y si venía la gente del pueblo y te ponían la bandera chilena, pues ya el terreno era de ellos, y te daban quince minutos para largarte. Entonces, los hombres estaban patrullando en las calles todas las noches, las carreteras, que era todo campo esto, y nosotras con la campanita. Y el día del golpe, se presentaron en mi casa, mi marido había ido a ver si su madre estaba viva todavía en Santiago, del golpe de estado de Penochet esto. Y llegó una furgoneta, policía, al portón, la policía con metralletas, y abre usted el portón, y yo, ah, pues muy bien, encantada, por fin va a haber un poco de paz en este país, y me mete la metralleta en el estómago, y me dice, ¿qué tiene usted aquí? Y yo digo, pues pavos, pues mira, venga, pavos, 60 pavos. Y yo digo, y me dice, no, usted me hace la factura, y lo llevamos a la comisaría, y no sé qué, y ya se lo pagarán. Y yo lo voy a discutir. Sola estaba en casa con un bebé de meses, y dije, no, le doy los pavos, obviamente. Y yo, mi marido, después, ¿cómo se te ocurrió darle los pavos? A esta gentuza, porque eran terroristas, fíjate, con vehículos robados y con uniformes robados. Cuando ya, después del golpe, que estábamos en el segundo campo, con la lechería, apareció un día una furgoneta militar, o de policía, no me acuerdo. Y que toda la gente aquí en fila, toda la gente que trabajaba en el campo, teníamos cuatro o cinco inquilinos con casas en el campo, ¿no? Y todo el mundo se reunió, había niños. Y, ¿no? Que estos niños se van a ir todos al colegio, aquí no se trabaja más, en el campo, porque vamos a poner una escuela aquí, no sé cuántito, y pusieron, no sé, en dos semanas había escuelas, estábamos en plena nada ahí. Y centros de madre, y nosotras, las dueñas, las latifundistas que nos llamaban, a bajar a educarlas a estas señoras, que eran, yo me acuerdo que estaba sentada yo, con una señora que me ayudaba en casa, mi hijo era pequeño, igual tenía un año y pico, no menos, sí, porque usaba pañales. Y estábamos sentadas en una tabla, en un riachuelo que había fuera de casa, lavando los pañales estos de tela, entonces se enjabonaban con ese jabón, que no sé cómo se llama aquí, que se hacía en casa, se hacía con sosa, que tiene un nombre, lagarto se llama, lagarto, entonces se ponía lagarto, y lo ponías en la hierba, y se secaban tiesas, y luego la enjuagabas, y como eso no tenía química, pues no dañaba el riachuelo. Y esta señora, que tenía como 50 años, 40 y varios, me dice, señora, un momento que voy a casa y ahora vengo. Dijo, pues vale. Y se fue, y volvió, y estaba muy pálida, ¿qué te pasa? es que ha nacido el niño, había ido a casa a parir. Claro, eran mapuches, niños mapuches, pero, 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 muy bestias, o sea, que muy, muy naturales, y claro, ese niño se me murió a mí en brazos, porque claro, era, yo qué sé, prematuro, azul, nació un niño azul ese, y le tuvimos que hacer, le tuve que hacer un traje de angelito, y dije, ¿con qué? Con una funda de una almohada, y le puse, le puse como en cajito, o sea, que le metí la funda, le puse bracitos, y se ponían una silla en la mesa, una silla de mimbre chiquitina, amarrado, y a celebrar la muerte. Entonces mataron la, tenían una ternera, porque todas las familias tenían, tenían un chancho, un cerdo, y sus gallinitas, o una cabra, o aquello que sé, y su huertita, ¿no? Y claro, cogieron lo más, lo más importante, que era la ternera, que iban a darles leche, y unas autresias de juerga, y gente, familias cercanas, de otros fundos, si estaban celebrando, un aniversario de la muerte, de algún otro niño, también vinieron, se montó un follón ahí, impresionante, encantados de la vida, y después se entierra al niño, ¿no? y yo me acuerdo una noche, que saltando sobre un fuego, estaban haciendo un ritual, de no sé qué, bueno, yo estaba haciendo un ritual, el otro, la otra noche, aquí arriba también, se quemó, se quemó entera, sus partes privadas, y me llegó a casa, y con toda quemada entera, a ver, y se tenía ahí, no sé qué, le pusimos una pomada, no sé qué, a mí se me cortó la leche, un día que, estaba yo en la cocina, y pasó mi marido corriendo, y detrás un tío con una pala, para matarle, que era la poca de Allende, y yo, o voy a por el niño, o voy a por la pistola, no sé, una de las dos cosas, y se me cortó la leche, y vino esta chica, esta señora, una mapuche, y se fue a la higuera, que había afuera, y me cortó, dos o tres ramas, verdes de higuera, las cortó, y las hirvió, me la tomé, y me volvió la leche, toma, y cosas así pasaron muchas, han pasado tantos años, se te olvidan los detalles, venían los autocares, para las manifestaciones, y te obligaban a mandar, a toda tu persona, al autobús, a las manifestaciones, a favor de Allende, y les daban un gorro, y un sándwich, y los llevaban en el autobús, a la ciudad, y los traían de vuelta, encantados de la vida, claro, y en el centro de madre, esa que tú me preguntabas, fue que bajamos, para ver cómo se podían reutilizar, las cosas, como aprovecharse de la verdura, yo qué sé, y querían el anticonceptivo, que era el, el, la argolla de COVID, se llamaba aquel diú, su argolla de cobre, que se colocaba, se colocaba, y así no podían tener más bebés, por el momento, y montaron un cristo, porque dijeron, ah, no, eso de una argolla de cobre, es pal toro, entonces juraban, que le íbamos a poner, argollas de cobre, en la nariz, para que no tuvieran bebés, y que no están locas, esta gente, y si no, a forma humana, que lo vas a meter, ¿dónde decían? ¿dónde vas a meter eso? No, 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 aquí, de eso nada, y pastillas, por supuesto, imposible, y de ahí pudimos movernos, ya con un poco de tranquilidad, compramos un, un fundo, más al sur de Chile, cerca de Los Ángeles, y pusimos vacuno, vacas, con lechería, y nos fue bien, el arionito empezó a crecer allí, y de ahí nos movimos, otra vez, más al norte, y más hacia la cordillera, ya a 40 kilómetros de Los Ángeles, a un fundo grande, de 300 hectáreas, precioso, maravilloso, en una casa muy vieja, y estoy todo el día, salvándome los ojos, y ahí había de todo, teníamos alfalfa, por ejemplo, que hacíamos dos cortes de alfalfa al año, trigo, había lechería, frutales, bueno, había mucha cosa ahí, precioso, y de ahí me fui a Irán, que estaba mi padre en Irán, para entonces, y estuve un año en Irán, hasta que nos echó el Jomini, salió el Jomini, porque la mina de cobre, donde trabajábamos, era del chá, el 80% era del chá, y el 20% de Anaconda, que era ARCO, entonces, empresa americana, tuve un año y pico en Irán, un año, ya estaba dando clases de inglés, estaba de profesora, las chicas de las profesoras, salían llorando, si salían llorando, porque te machacaban, decían, pues aquí esto es Irán, y no usamos sillas aquí, y yo, pues nada, pues yo enseño en el suelo, a mí me da igual, entonces en el suelo, hay que tomar chá, y si hay que jugar el jueguito, pues se juega, no les dejé, en inglés se dice, to get under your skin, no les dejé meterse debajo de la piel, no, trabajos de enseñanza, muchos, de limpieza, acabé limpiando casas en Irlanda, cuando me fui de aquí, de diseñadora del interior, de relaciones públicas, de intérprete, yo qué sé, de cocinera, de muchas cosas, y de ahí llegué a España, con 26 años, y conocí a un cántabro, y ahí empezaría, mi amor cántabro, porque este señor, aunque lo conocí en Madrid, nacido aquí en Santander, tenía seis hijos, y claro, empezó a venir a Santander, y me traía, porque tenía, estaba separado de su mujer, para ver a sus hijos, y empecé a conocer lo que era Santander, y alrededor, y eventualmente, el cantabro infinito, que ahora, es verdad, es maravilloso, y la gastronomía, y las playas de Santander, y la gente, y estuve 27 años en Madrid, pero viajando muchísimo a Santander, y tuvimos un piso, en Piquillo, que veníamos en cuanto podíamos, en los veranos, que hacía mucho calor en Madrid, y siempre con los niños, los niños estuvieron conmigo, los 27 años, algunas veces todos, la mayoría, cuatro chavales que eran fijos, dos que no eran tan fijos, pero muy lindos, y yo tuve a mi hija Paula, y Paula se enamoró de Cantabria, también, yo creo que cuando era muy pequeñita, su padre adoraba Cantabria, y tenía muchos, muchos amigos aquí, y empezamos a movernos, por todo Cantabria, por Santander, y empecé a conocer las cosas, el cabarte, fuimos a las cuevas de Altamira, que todavía se podía ir, a Reynosa, al Llevan, al nacimiento del Ebro, creo que ese es el Ebro, me parece, y la verdad es que tiene todo, el verde es precioso, las playas son maravillosas, las montañas me recuerdan a Irlanda, que soy una enamorada de Irlanda, y a los 27 años, como que se me vino abajo también, la relación con el padre de estos niños, y me fui a Irlanda, estuve 13 años allí, y siempre le llamaba, mamá, tienes que volver, tienes que volver, no sé qué, y al final, yo cogí, compré mi primera casa, en Irlanda, y al mes de haberme metido en la casa, llegué un domingo, al mediodía, a casa con una amiga, y habían quemado mi casa, se había quemado entero, y yo dije, joder, ¿qué pasó? nunca se supo, bueno, si lo supe después, por unos amigos gitanos, que tenía allí, que había sido una equivocación de casa, entonces eran tres casas, y dijo él, el que está al lado de los motocicletas, y fueron al lado equivocado, pero bueno, me quedé sin casa, el seguro me lo cubrió, y yo me largo de esta zona, pues muy, muy de terroristas, porque todavía hay mucha movida de lira en Irlanda, y me fui a Donegol, y estuve un año, me fui a Chile, a finales de ese año, a ver a mi hijo, y curiosamente, vi una pitoniza, una mujer que me leía la mano, y me dijo, uy, estoy en Chile, que no me conocía de nada, y me dice, ¿qué le pasó a su casa? Y yo, tiene un problema con la casa gorda, ¿no? Y yo, claro, no le iba a dar pistas, y me siguió hablando, y me dijo, se quedó sin casa, pero fue una equivocación, y yo dije, ostras, esta mujer me está contando mi vida, y me dice, pero no se preocupa, que lo va a vender bien, porque se va a arreglar todo, y se va a vender, y va a encontrar, una casa cerca de agua y árboles, y encantada, encantada con, con Cantabria, aunque no sea cántabra, ni tengo historia cántabra, ha tenido una influencia enorme en mi vida, obviamente, desde que tuve 25, 26 años, y aquí estoy, y mi hija ha fundado una empresa, solita, a pulso, está saliendo, está vendiendo, una salsa, que es receta mía, muy antigua, de ají, el ají en Chile, es la guindía de aquí, es un ají, curioso, que lo conseguimos de Almería ahora, y se llama, ají pe, porque es el ají chileno, y los pez son de Paula y de Patricia, que somos nosotras, claro, y le está, le está yendo, fenomenal, pero no sé si va a acabar con su salud de paso, pero estoy encantada con Cantabria, estoy encantada, me encanta mi casita, tengo amigos buenos aquí, hay mucha familia, aunque no sea familia, familia, es familia política, como quien dice, y está mi niña aquí, y puedo viajar, a ver al resto de la familia cuando pueda, y seguiré conociendo rincones de, de esta linda provincia o región, se llama región, son regiones, los fines de semana cuando podemos, Paula y yo salimos a hacer, lo que en inglés se llama, hagamos un road trip, un paseo en coche, a donde nos lleve, y ella simplemente me pregunta, ¿quieres mar o montaña? entonces según el humor, o el tiempo, o las nubes, o el cielo, o lo que fuera, decimos, pues vamos a la playa, o vamos a un pueblo, y siempre acabamos comiendo, siempre de repente decimos, ah, que hay hambre, bueno, y acabamos comiendo en algún pueblo, cosas exquisitas, que la comida aquí, y bueno, mira la comida aquí, es maravillosa, dices, ¿por qué estoy aquí? te habrás escapado de algo, yo me he pasado la vida escapándome, de situaciones, yo soy, en inglés es fight or flight, pelea o vuelo, y yo vuelo siempre, yo nunca me quedo a pelear, yo si hay una pelea, te quedas con tu pelea, ahí yo me voy, me he marchado de todos los sitios, me he marchado de matrimonios, de colegios, de trabajos, de cuando una cosa me sobrepasa, yo soy aquí, y se ve la vida pasándome por delante, y yo estoy aburrido, porque yo me voy, yo porque estoy aquí, muy millonaria, y muchas cosas que tengo, ¿para qué lo quiero? y en el fondo no tengo nada, más que problemas, entonces, el renacer es, el por qué, y cuando lo tengas claro, por qué, te acuerdas por qué, eso no valía, o no te apetecía, y esto, pues mira, ahora tengo, todo esto para escoger, puedo hacer esto, 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 me puedo morir, o me puedo, yo qué sé, y siempre encuentras algo bueno, encuentras gente bien, y no soy una persona tan positiva, no te creas, porque me puedo deprimir a tope, pero caigo de pie, I land on my feet, caigo de pie, sí, porque tenía que haberme muerto, varias veces ya, sí, varias veces.